El rock he apodado en las calles de mi barrio Porque de ruido un pendejo yo me he dejado Me chinga este chingo que te quede claro En esto aferrado ya no le paro Siempre bien puesto pa' los cagapalos No soy bueno pero tampoco malo Solo me defiendo y por mi familia Es que le jalo me dice mi jefa ya paralela Lo crece y torcido ya que le hago Conmigo mi deseta Pa' que se pongan vergas De nuevo la conecta Yo no sé a quien te atengas Tenemos el queso pa' todas las ratas Si quieren un cacho aquí tengo la trampa Saben que este perro un corto se destrampa Pichos envidiosos acomodan lata Nomás diciendo que dizque me matan Y yo por las cuadras rayando las bardas Me vale lo que digan Me gusta que les arda Es de hermanos de calle Junto con la privada Ya nada nos para no sé pa' qué habla Celada de vergas pero no le jala Ahora camino solo De noche como un lobo Pa' nada que me asusto Porque yo le atoro A nadie le corro Y no me hago el chordo Un tiro es parejo Pues no soy pendejo Te pasas de verga en el piso Te dejo palabras muy sabias Que dijo mi viejo Me crees pendejo Vete en el espejo Con traicionero Yo no soy parejo Vir, 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 vir Vir, 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 vir Vir, 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 vir ıyoruz vamos un Oi Con todo mis perros My perro Todos somos malos Todos le podemos jalar Putas eras en la priva Así que no quiero contar Muchas cosas que quedaron Que jamás voy a olvidar De que me chinguen a mí Mejor lo voy a chingar Tranquilito me la llevo Pero puesto pa' accionar De los que hablan de mí Eso bien y va HDS con la priva Aquí un puro real HDD lleva y trae No la cuenta carnal Me dijo mi madre Que no confiaré En nadie Y sé que tenía razón Solo le agradezco Porque sus consejos Me hicieron todo un cabrón Andamos entre el fuego Desde cero Siempre sobre la misión No sé cómo termine Pero siempre ando Con la bendición De Dios Me dijo mi madre Que no confiaré En nadie Y sé que tenía razón Solo le agradezco Porque sus consejos Me hicieron todo un cabrón Andamos entre el fuego Desde cero Siempre sobre la misión No sé cómo termine Pero siempre ando Con la bendición De Dios Yeah Es el Rocky HDS No es DZ La P y la S Yo ya sabe quiénes son Desconocidos récords La R los controles La R is Sentida La R Gracias por ver el video